Buenos días Dios, reflexión del Evangelio del Día por el Cardenal Luis José Rueda Aparicio. Abre tu corazón a la Palabra de Dios. Abre tu corazón a la Palabra de Dios. Desde la tierra al cielo más profundo, oh tierno Padre, magnífico Hacedor. Conserva nuestras almas sin pecado, a nuestros cuerpos da fuerza y salud, a nuestras mentes ilumina piadoso, con un rayo benéfico de luz. Por nuestra amada Patria te suplicamos, por la Iglesia elevamos oración, por nuestros queridos padres y familias, para que dichosos nos hagas Señor. En tu santo nombre comenzamos otro día de vida que nos das, haz que lo acabemos santamente, oh Padre nuestro que en el cielo y en la tierra estás. Amén. Lectura del primer libro de los reyes capítulo 21 Por aquel tiempo Nabot, el de Yesrael, tenía una viña pegando al palacio de Acap, rey de Samaría. Acap le propuso, dame la viña para hacerme yo una huerta porque está al lado pegando a mi casa. Yo te daré en cambio una viña mejor o si prefieres te pago en dinero. Nabot respondió, Dios me libre de cederte la heredad de mis padres. Acap marchó a casa malhumorado y enfurecido por la respuesta de Nabot, el de Yesrael, aquello de, no te cederé la heredad de mis padres. Se tumbó en la cama, volvió la cara y no quiso probar alimento. Su esposa Jezabel se le acercó y le dijo, ¿por qué estás de mal humor y no quieres probar alimento? Él contestó, es que hablé a Nabot, el de Yesrael, y le propuse, véndeme la viña o si prefieres, te la cambio por otra. Y me dice, no te doy mi viña. Entonces Jezabel dijo, ¿y eres tú el que manda en Israel? Arriba, a comer, que te sentará bien. Yo te daré la viña de Nabot, el de Yesrael. Escribió unas cartas en nombre de Acap, las selló con el sello del rey y las envió a los ancianos y notables de las ciudades, paisanos de Nabot. Las cartas decían, proclamen un ayuno y sienten a Nabot en primera fila. Sienten enfrente a dos canallas que declaren contra él. Has maldecido a Dios y al rey. Lo sacan afuera y lo apedrean hasta que muera. Los paisanos de Nabot, los ancianos y notables, que vivían en la ciudad, hicieron tal como les decía Jezabel, según estaba escrito en las cartas que habían recibido. Proclamaron un ayuno y sentaron a Nabot en primera fila. Llegaron dos canallas, se les sentaron enfrente y testificaron contra Nabot públicamente. Nabot ha maldecido a Dios y al rey. Lo sacaron fuera de la ciudad y lo apedrearon hasta que murió. Entonces informaron a Jezabel, Nabot ha muerto apedreado. En cuanto oyó Jezabel que Nabot había muerto apedreado, dijo a Ahab, a la toma posesión de la viña de Nabot, el de Yesrael que no quiso vendértela. Nabot ya no vive, ha muerto. En cuanto oyó a Ahab que Nabot había muerto, se levantó y bajó a tomar posesión de la viña de Nabot, el de Yesrael. Palabra de Dios, te alabamos Señor. La historia de la viña de Nabot que hoy se nos presenta, tiene un mensaje central. El mensaje es el siguiente, son más valiosas las personas que las cosas. Nabot es más importante que su propia viña, aunque esté pegada con la casa del rey. Sin embargo, el rey Ahab, que tiene su casa y su palacio, está malhumorado, porque este hombre no quiso aceptar la propuesta de ceder su terreno y le dijo, no te cederé la heredad de mis padres. ¿Por qué Nabot no cede el terreno? Porque para él tiene una significación familiar y una tradición. Jezabel, la esposa de Ahab, se encarga de hacer morir injustamente a Nabot, para que de esa manera su esposo, el rey, tome posesión de la viña del difunto Nabot. Le quitaron la vida a una persona inocente, con testimonio falso. Lo mataron fuera de la ciudad, lo apedrearon. Y así, de esa manera, el rey pudo tomar de manera injusta posesión de un terreno. Le costó la vida a Nabot la defensa de su tierra. A Dios no le agrada esto. Más tarde en el capítulo 21 y 22 vamos a ver las consecuencias de este acto que ha cometido el rey y su esposa, quitándole la vida a un inocente para adueñarse de sus bienes, de su tierra. Estas situaciones que han sucedido en distintas partes del mundo, no solamente al interno de los países, sino unos países que le quitan a otros, no le agrada a Dios. Salmo 5 Señor, escucha mis palabras, atiende a mis gemidos, haz caso de mi grito de auxilio, rey mío y Dios mío. Tú no eres un Dios que ame la maldad, ni el malvado es tu huésped, ni el arrogante se mantiene en tu presencia. Detestas a los malhechores, destruyes a los mentirosos, al hombre sanguinario y traicionero lo aborrece el Señor. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo capítulo 5 En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos, han oído que se dijo, ojo por ojo, diente por diente. Yo en cambio les digo, no hagan frente al que los agravia. Al contrario, si uno te abofetea en la mejilla derecha, preséntale la otra. Al que quiera ponerte pleito para quitarte la túnica, dale también la capa. A quien te requiera para caminar una milla, acompáñale dos. A quien te pide, dale, y al que te pide prestado, no lo rehúyas. Palabra del Señor Gloria a ti, Señor Jesús La ley del talión era una ley de regulación de la venganza para que no se extralimitará a aquel que tomaba venganza de su enemigo. Y se hablaba de ojo por ojo y diente por diente. Es decir, que no fuera más allá de lo que había perdido. En el fondo era una ley buena. Era una ley que regulaba las relaciones entre el agredido y el agresor. El Señor Jesús va a enseñar que no es necesario hacer frente al que nos agravia. Incluso llega a proponer que presentemos la otra mejilla. Pero además, el que nos va a quitar la túnica o la capa se la debemos entregar. Aquí el Señor Jesús está poniendo como centro a las personas. No podemos declarar a nadie como nuestro enemigo. Y si no declaramos a nadie como enemigo, no hacemos resistencia. Y si no hacemos resistencia, no hay guerra. Algunos podrán decir, ¿y la propiedad privada dónde queda? Todo eso es respetado. Pero el Señor Jesús está hablando que es más importante la persona. Es más importante que nosotros veamos incluso en aquel que nos ha hecho daño, un ser humano. Y si lo vemos como un ser humano, somos capaces de reconocer que es hijo de Dios. Y seguramente encontremos el camino para descubrir a aquel agresor, a aquel enemigo, como nuestro hermano. Tarea muy difícil, tarea muy dura, pero es la enseñanza nueva del Señor Jesús. Esto tiene aplicación a nivel personal, pero también a nivel de los pueblos. La única manera de reconciliarnos unos a otros es reconocer que el otro también es hijo de Dios, que el otro también tiene dignidad. Y que la solución de los problemas no es quitando al que me hace daño, sino encontrando lo positivo que hay en él, buscando la manera de conciliar y de reconciliar. Si esto lo aplicamos a nuestra casa, aprendemos nosotros a relacionarnos de igual a igual, a perdonar, a ser capaces de dialogar, a buscar el camino de la conciliación dentro de nuestro ambiente familiar y a construir con nuestras relaciones una nueva cultura, una nueva sociedad, la sociedad del perdón, la sociedad del reencuentro, la civilización del amor, como nos han hablado el Papa Pablo VI y el Papa Juan Pablo II. No puede haber justicia sin amor y sin verdad, y la verdad es que somos hijos de Dios y el amor es la presencia de Dios entre nosotros como hermanos. Que el Señor nos bendiga y acompañe en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Buenos días Dios. Reflexión del Evangelio del Día por el Cardenal Luis José Rueda Aparicio. Abre tu corazón a la Palabra de Dios.